¿Has realizado la prueba de cáncer de mamá y de cáncer de cuello uterino? ¿O cuándo fue la última vez que lo realizaste? Recordemos que es muy importante realizar la prueba de cáncer para la prevención, diagnóstico y detención oportuna. Es por eso que la Secretaría de Salud, CESA, ofrece estudios gratuitos para la prevención del cáncer en las mujeres de los municipios de Quintana Roo, conocidos como Módulo Rosa, para realizar la prueba de papá Nicolau a mujeres de 25 a 39 años de edad, la prueba del virus de papiloma humano a mujeres de 35 a 64 años. Las exploraciones clínicas mamarias se realizan en los centros de salud y las mastografías en unidades especializadas en la detención y diagnóstico de cáncer en las mujeres. ubicadas en Chetumal y Cancún, así como en el Hospital General de Playa del Carmen, Hospital Integral de José María Morelos y en el Hospital Integral de Cantonilquín. La atención en los comodulos rosa es de lunes a viernes y además de la exploración clínica de mamá. También se realiza la prueba del papá Nicolau. Durante el 2020 se otorgaron un total de 16.063 servicios de prevención, diagnóstico y detención oportuna. Para llevar a cabo el estudio se puede agendar una cita vía telefónica o acudir de manera directa al centro de salud o al módulo rosa, recomendando vestir ropa cómoda y de preferencia de dos piezas, blusa y falda o blusa y pantalón. No olvides realizar tu exploración, ya que los tratamientos en cáncer de mamá y cérvico uterino en etapas tempranas es más efectivo. Mi nombre es Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!